y ah 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 o sea tú puedes creer creo que vamos a tener que hacer una serie de 60 capítulos así de editan es y digo una imprugencia ya me está hablando mi tía ya ya me mandaron el recado que fuerte cuéntame una cosa te has caído alguna vez en tu vida no pero cuando yo digo caído no de hay un pinche tropezoncito no un putazo emocional como no muchas veces o una una que otra a nivel emocional a nivel de del amor a nivel de tus creencias o cual 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 han sido los momentos más críticos de tu vida mi alcoholismo ok no y real si me caí me caí y en mi caída porque yo no sabía lo alcohólica que era ok y lo mal que le estaba pasando en ese momento entonces un día obviamente borracha en mi casa me caí estaba hablando por teléfono con una amiga de Hermosillo precisamente ay esas sonorenses ma una amiga muy querida entonces de pronto me caigo y me pego en la cabeza y pues me quedé tirada en el piso en el baño y dije la madre y ahora como me paro me quedé quietecita entonces me paro y quería pues verme porque me estaba sobando ajá entonces me paro y me echo agua entonces no calculé y el grifo pues estaba así y te hizo otro madrazo y me dio otro madrazo entonces ya me veo y lo que vi en el espejo no te gustó no me gustó benditos espejos porque no de vida no me encontré ok no me vi entonces me empecé a tocar y no era el golpe porque ya pues no 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 o sea sí lo sentí pero no se veía nada y me tocaba la cara y dije ya se acabó que belleza entonces lo que veía era bien fuerte porque yo me trataba de ver mis ojos mi mi encontrarme mi mirada estabas borrada como si tuviera catarata que veías que era lo que visualizabas en ese momento porque físicamente no te estabas mirando no bueno aparte que era un o sea no era una borrachera de ese momento una borrachera yo tuve una crisis de sí de tiempo de tiempo que te culminó en esto exacto entonces ¿qué hiciste? desperté y reconocí y dije yo necesito ayuda ¿a quién se la pediste? y pedí ayuda pues le hablé a mi hermana y le dije me voy a internar necesito ayuda entonces mi hermana lloró que iba de casa y le dije soy alcohólica y ya este el primer paso el primer paso reconocer y ya se movilizó mi hermana y todo pero ya para esto antes un día Montserrat entró en mi camerino y me dijo ya yo ya y me di mucho coraje con ella y dije esta mitotera que 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 chismosa no me di mucho coraje porque sabes que pasa la gente que de verdad te quiere es sin duda y te dice tus verdades no te gusta pero entonces la gente que no te quiere no te va a decir ninguna verdad sí te sigue la corriente es más te lleva donde no debes de ir exacto es correcto entonces yo me acuerdo que me enojé mucho con Montserrat porque me dijo que yo estaba enferma que necesitaba ayuda que la verdad ya ok entonces no solo eso Montserrat fue me acusó con un amigo nuestro con Bernardo Gómez y entonces Bernardo es un amigo de que amo y y me dijo un día que tienes que te pasa que estas así donde esta la Yolanda que yo amo que te viste como estas y me cayo tan gordo y dije no pinche Montserrat mi totera ya le dijo este hombre me van a correr por su culpa no es mi amiga ya la quiero en mi vida o sea pinche vieja mi totera y y la verdad ella me hizo un favor no bueno el mejor el más grande me hizo el más grande sin duda mi vida obligada a amarla de aquí a la eternidad sí de que ya de por default lo siento de por default sí pero obligada con con la verdad con la autenticidad de un ser humano que te ama exacto entonces es lo que no entendemos los que estamos enfermos porque cuando alguien te dice te digo en primer lugar no lo reconoces porque de pronto uno dice ay si soy peda pero pues no tanto o sea tampoco ay no sí 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 bájenle sí ay tampoco exageren y de pronto si te pones un pedón y dices bueno pues no me acuerdo muy bien ayer pero pues ay es normal no pasa nada ya hoy recupero todo exacto pero si pasa y mucho pasa y mucho todo sí te pasa la vida te pasa bueno y te cobra factura cañón físicamente y emocionalmente total porque recordar todo lo hacia atrás no está cañón pero fíjate que a mí me pasó esto que fue bien doloroso porque pues es todo un no solo reconocer yo me interné más en esa época que me interné era navidad después era mi cumpleaños porque todo fue en diciembre y ya yo volteaba y veía a mis compañeros de o sea ahí de la clínica y decía ay wey no estoy tan jodida esto está peor y ya me consolaba porque era todavía en un poco de negación claro sí en un poco de negación yo qué hago aquí no pues tampoco estaba tan mal entonces es sí 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 no por pendejo pero si estás ahí porque tienes que estar bueno pero lo que pasa es que uno tiende a minimizar sus propios conflictos y yo creo que es cuando yo te mencioné algo de de trascender en la vida es cuando tienes esa aceptación absoluta de tus pendejadas exacto no de tus pendejadas y cuando ya hablo de pendejadas no de que porque te caíste porque te fuiste al revento no 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 porque lo que estamos hablando es de de la verdadera esencia del ser humano y donde tú te estás dando cuenta cómo he pendejeado en la vida sabes que yo creo que no nos queda claro que es solamente este viaje no entonces no lo sabemos aprovechar mis dramas me pueden durar es como como no sé cuánto te puedo cuánto te duró a ti el luto híjole mamá tengo 14 años que soy viuda me duré dos años horriblemente mal y sigo con con repercusiones pero ya trabajadas a otro nivel ya trabajadas pero mal 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 dos años dos años dos años exactamente clínicamente es el tiempo perfecto ajá es sano luego hay que trabajar ramalazos no ramalazos pero eso es cuando uno tiene una pérdida de 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 un ser querido pero cuando tienes una pérdida amorosa ajá pues también digo o sea cuánto tiempo si ya no me han mandado un whatsapp y sigues pensando conectado en que el güey estará todavía ajá o que te manda un mensaje de hola cómo estás así sientes que la vida se te va y dices no mames todavía me quiere exacto cuál me quiere el tipo ya está con cinco hijos o qué sé yo claro ni se acordó lo que tú lo estabas llorando y cantando José Alfredo Jiménez o sea es triste de José José claro es que ya estaba cierto no entonces es depende el tiempo que le quieras eh ofrecer a esa persona es eso es ella muy práctica si hay cosas que me duelen claro obviamente tampoco soy insensible pero soy práctica esto funciona sí esto ya no funciona tiene arreglo o no lo que sigue es que pues porque ya no puedo perder más tiempo ya lo perdí mucho en o menos si nacimos en mil novecientos cuanta y cinco imagínate vienlos aquí así no no mames ya no hay manera no o sea esto que está bien usted o sea estas cosas que están bien bueno esta era una mocosa cuando yo andaba dando tu tumbos en la vida pero de verdad si tú estás hablando de eso imagínate lo que yo pienso con cien años antes de cristo o sea realmente es importante los tiempos pero más allá de eso Yolanda yo creo que tenemos un compromiso con el camino andado de de la juventud entender ese enseñarles que no hay que perder el tiempo en pendejadas y mira tú te dije lo lo del testigo de Jehová y no hacen burla porque no me burlo de ninguna religión imagínate que paciencia para un ser que se despierta todos los días a decir hoy voy a ir a tocar las puertas y voy a decir que o sea no se si es un trabajo es un trabajo tremendo impresionante tremendo y de misericordia y de bondad eh exacto porque ahí no hay un resultado económico de nada o sea es un exacto es una relación desde el amor exacto que me toco en la puerta que viene a decirme este hombre ay no se trae la talaya trae lo que sea no sí está bien cabrón sí porque si te das cinco minutos reales y valora su tiempo y que es lo que te va a comunicar cabrón igual te pueden caer unos 20 que esto pues tiene toda la razón por eso es importante seguir transmitiendo información porque de una forma u otra a a todo mundo nos cae el 20 por algo exacto y uno nunca sabe en que momento toca ping toca la campana no mira yo tengo conocidos que me dicen no yo te admiro mucho porque ya no tomas y tal y tal y tal y digo pues está bien porque bueno wey yo no tomaba como tú jajajajajajaja pero ni siquiera te tomas un trago y digo no gracias y al rato así la boca hasta acá y la boca hasta acá ya sabes ya de ahí ya ya sé wey no mandes parece que estoy con mi pie izquierdo viste la película, pero wey no sé, hasta el culo y le digo sí, muy cabrón, pero tú no no, bueno, tú no yo sí estaba muy cabrón pero tú no entonces es muy chistoso porque ya cuando veo las transformaciones y todo, digo qué bueno que ya no tomo gracias a Dios y tiene que llegar en el momento que llegó, estuvo perfecto y qué bueno que fui alcohólica y qué bueno que me interné y qué bueno que conocí a esas personas que conocí en mis terapias porque uno tenía una historia la otra, otra y todo todas esas historias, cabrón haz de cuenta que no sé, que me dijeron, ey ahí te van ¿Quién es una persona en todo este asunto y este crecimiento poderoso que hiciste a través del alcoholismo de pasar eso, ¿quién fue una persona que a ti verdaderamente te haya dado algo en este proceso? Mi mamá Tu madre Mi mamá Ok, tu relación con tu madre Imagínate qué cabrón si tienes un hijo varón borracho pues ya el hijo borracho pero mujer Sí va a ser bien doloroso aparte como madre pues qué es lo que quieres que tus hijos estén bien que estén sanos que sean exitosos que sean tal y tal entonces el alcohol en mi familia era dicho pues es que todo el mundo es borracho pues es que en el norte así es la historia mi amor así ay qué calorón ese niño con la caguama o sea no mames Sí, eso es cierto 48 horas de calor dale una caguama niña se te están cubriendo el clave sí, dale se va a deshidratar claro se va a deshidratar dale sí correcto eso es realmente cierto pero cuando te ibas a imaginar que la caguama no cuando es una cosa como tan familiar exacto dale una cervecita a los que no entendieron la caguama es pues dale una cervecita para el calor porque pues no, se te quita se te olvida mi padre fue alcohólico también mi padre fue alcohólico después cambió un tipo que nunca fue agresivo al contrario era súper encantador y divertido y de lo que tú quieras pero a mí me causaba issues eso me causaba issues porque era como yo por ejemplo salgo con un tipo que bebe y lo repelo y mira que yo amaba y amo profundamente a mi padre que ya no está con nosotros pero de verdad quién sabe es que aquí andan de mitoteros todos en mi vida todos todos andan de mitoteros pero realmente sí es importante o sea ese tipo de cosas presentes en familia también sirven para hacer crecer sin duda ¿sabes qué pasa? yo no digo que sea genético es el ejemplo sin duda si tú estás no es de ay es que claro yo me hice borracha porque mi papá tomaba no o sea yo vi que el señor tomaba todos los días y para mí era normal entonces tú pues igual a ti te causó otra pero crisis exacto entonces yo no quiero eso pero yo decía pues no es normal y tu madre te acompañó en este proceso y te apoyó y te apoyó tremendamente y hoy actualmente tu relación con tu mamá como es excelente maravillosa mi mamá le digo de cariño perrita y es una mujer dicen zorrita que va pues yo no sé que me sepan no tengo ni la menor idea zorrita es de cariño de perrita mi mamá y este pues mi mamá es mi amiga mi amor mi gran gran amor mi mamá tiene una energía o todo esa no sé valora toda la vida se come una manzana por decirte manzana porque la que estoy viendo acá y ya la disfruta o se come de lo que sea y te dice que es rico de tal cosa mira que bonito ya el amanecer y mira el sol y mira no sé qué como si estuviera en peyotes y sabes no sé qué onda que todo lo ve bonito fíjate que cabrón que te tienes que meter una droga para ver bonitas las cosas pero si de verdad amaras la vida y primero que te quisieras más dices cabrón qué bonito qué afortunada entonces en este viaje ¿qué hago? ¿qué hacemos? qué chingón qué chingón eso entonces mi mamá es una chingona mi mamá yo la amo con toda mi alma y créeme que puta qué afortunada ya lo creo mi mamá sí y platicamos todo todo le cuento ¿qué dice eso verdad? y sabes qué maestra porque no me juzga no opina escucha toda mi letanía y calladita me veo más bonita hija ajá y tú qué piensas y tú cómo la ves digo acabo pues si vine a pedirle el consejo y ya con su en lugar de darme una respuesta me da la pregunta ¿tú qué piensas acerca de todo este rollo que se está manejando de la sexualidad? ¿no? o sea como que todo el mundo habla de ella hoy porque es muy trendy hablar de eso pero más allá de eso a mí no me importa eso no me importa eso me importa qué realmente piensas acerca de la sexualidad porque en lo personal tengo algo que tiene muy mucha información espiritual y eso es lo que quiero saber ¿qué es lo que tú piensas acerca de la sexualidad? tu verdad pienso que la sexualidad es una intimidad y punto quien quiera hacer de su cuerpo lo que quiera y lo que elija ¿no? retomemos lo que dijo tu mamá tú lo elegiste es correcto es tu responsabilidad y tu intimidad totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero a través de la espiritualidad que te dice o sea que te o sea eso me parece perfecto pero es que tú no amas a por ejemplo tú amas a una mujer a un hombre y y a mí me parece como que es algo más allá de que eso da igual seas mujer o seas hombre o seas mujer con mujer y hombre con hombre eso da igual eso da igual yo estoy completamente de acuerdo contigo y y realmente es un tema que yo respeto muchísimo ni me importa ni me mortifica ni me ni me mueve el pelo ¿no? ¿te acostaste con una mujer? nunca hasta ahora hasta ahora no te sé si si jamás eh reina pues te estás tardando ¿qué pasa? ¿la voluntaria? nunca lo he hecho aquí estamos en cortito nunca lo he hecho algunos algunos que dicen yo a ver chicas para comenzar a ver aquí están unas perritas en celo que ya les echamos ojos mira nunca lo he pensado ni nunca ¿tienes curiosidad? pues no como curiosidad un besito ni un besito no nada creo que no le gustó a las chavas no pues quién sabe no creo que no le gustó a las chavas y ahorita ya lenta ¿por qué no querías rastros? ¿qué te parece si lo intentas conmigo? bueno pues que manden su currículum uno nunca sabe su foto por favor de perfil por favor de perfil o sea no la verdad es que no sin filtro por favor porque luego ponen unos cueros como el tinder y todas estas cosas que ponen unas cosas divinas yo nunca he entrado no nunca ay clenta nunca tú me dijiste que íbamos a netear y estás siendo mentirosa te lo juro que no y sabes nomás por qué no lo hago ay no creas que por gemoso se te acabó la pila no no porque pues clenta reina no soy la mamadiza no pues como y que tiene no 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 me parece como que le voy a joder un poquito la vida a mi hija y no y no te la ha jodido yo también ah también la ha jodido obvio que sí mi modo hija pero no hace sentido tu hija va a comprender tú crees que comprenda si si no bueno ahorita lo hago no hay problema me lo van a parar de sufrir eh Isa no no si tengo esos issues yo con mis hijos o sea una vez me dijeron que si quería hacer una foto encuerada y no lo hice era tanto dinero mana porque no lo hiciste por mis hijos otra vez que pendeja verdad así es hijita pues no tus hijos son tus hijos ya sí mana pero ahí esa cosa de la de la mamá muy arraigada conmigo yo soy madrasa yo soy madrasa en todos los sentidos no sé a lo mejor puede estar mal sin duda está mal porque a lo mejor hubiera sido divino salir encuerada así pues claro a la vida y ganar un chingo de dinero y deja tú deja tú por Dios y te sientes segura y padre con tu cuerpo eso no eso no es ningún conflicto para mí a ver vuelven a hablar a reina vamos a organizar este asunto de las fotos de su desnudo ya no ya estoy muy mayor eso pasa el año ay no cállense la boca H I J K o no o que tenga nombre H que me marque que nos hacemos privadas la H es muda la H es muda oye está bien pero tú no me estabas entrevistando a mí yo te estaba entrevistando a ti yo les dije claramente que necesitamos un programa de cuenta como por qué o sea que sea de las dos Yolanda y sus sus mujeres ¿no es o qué? aquí está ¿sí o no? ¿qué opina el público conocedor? ¿qué poca está yolanda? ay sabía que me iba a tocar sabía que me iba a tocar no me iba a ir invicta a ver no te vas a ir invicta hablando de lo abierta que eres no totalmente en lo sexual y todo que no tiene nada de malo no para nada o sea no te estoy diciendo ay reina métete un pase no si el día de mañana si el día de mañana se me presentará se te presenta ¿no? aquí hay un gran elenco se te presenta una inquietud mi amor yo tengo unos elencos tremendos en mi oficina pues ahí está también está todo mi hijita no te amo mira no lo he hecho nunca ni nunca lo había pensado pero si se presenta hay promes que lo digo no no que si que lo digas si no quieres resérvatelo no cuéntame yo te animé pero aquí sí pero aquí sí mira que zorra ella quiere que yo se lo cuente a ella te lo prometo que te llamo claro te lo prometo que te llamo pero hasta el momento no mi amor pues bueno si lo vives nos cuentas y si haces un menage pues nos vemos a todos nos invitan a todos nos invitan mira pero ve a donde llevo la conversación esta caraja así que es lista ¿por qué? ni nada pero ve la cara que estás haciendo mira chula pero ve la cara que estás haciendo me encanta lo que estás gozando ¿por qué? porque lo estás gozando Yolanda Andrade lo estoy gozando desde que llegué ¿no? no pasa nada la que llegó llegó la que llegó primero ok agradecemos al Hotel Marquís Reforma por todas las facilidades para este padrísimo programa y felicidades también por sus veinticinco años sí gracias que sigan mucho Hotel Marquís ¡eh! ¡eh! gracias que nos pongan más cuartos aquí mi vida sí ahora que va a ser tú de mundo ¡ah! ¡Hareboot Sweet Hotel Marquís como reina! ¡sí! ¡sí! ¡ya al rato manda! sí pétalos y todos pétalos y todos veinticinco años son veinticinco años pues mi amor después de esta edad cualquier cosa puede suceder en la vida claro tu debut en el Hotel Marquís ¡ah! queremos las imágenes ¡ah! ¡ah! imagínate con imágenes y todo ok bueno mi querida amiga yo quisiera pasarme una vida chismiendo contigo pero pues tenemos que acabar tenemos que acabar en el buen sentido de la palabra este claro digo este momento este momento que pero pues podemos pasar la vida juntas pero sí estoy de acuerdo contigo yo te propongo a ver venga échate el monólogo las historias yo pensé que me ibas a decir otra cosa lo otro ya sabes que sí te lo pido te lo recomiendo así te amo ok y te prometo con todo mi corazón que si lo considero y lo llevo a cabo serás la primera que mala amiga si no me voy a sentir me voy a sentir reina gracias por invitarme a tu programa al contrario te felicito yo a ti eres una mujer muy exitosa muy trabajadora la verdad que sí obviamente eres exitosa porque eres bien trabajadora gracias gracias digna sonorense 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 hermosa gracias gracias siempre gracias a ti gracias de verdad bendiciones por estar aquí con nosotros y yo estoy segura que el público lo va a gozar muchísimo como te he gozado el día de hoy presume que te dijo la doña ay la doña me dijo estaba yo vestida así toda de dorado y entonces me miraba así dijo ay tú ven para acá y entonces yo fui y le digo dígame señor y así el corazón se me salía porque María Félix y entonces me dijo ¿de dónde eres tú? y yo le dije sonoren tenías que ser obvio vete de aquí ay pero si la mujer era de allá pues mira entre gitanas nos encontramos perro no come perro no perro no come perro mi amor perrita no come perrita así que muchas gracias mi niña gracias gracias espero invitarte muchas veces porque no creo que encuentro muchas chingonas mi amor por favor por favor cuando quieran yo aquí estoy gracias público conocedor por escucharnos y por vernos gracias 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 gracias